Le damos la bienvenida a Marcela Petrantonio, Secretaria de Desarrollo Productivo y Relaciones Internacionales. ¿Cómo estás Marcela? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Lo mismo, felicidades. Primera vez que te invitamos aquí como, digamos, en este cargo, ¿no? Así es. Que es un desafío, todo un desafío para vos, pero bueno, esto de Relaciones Internacionales a vos te ha vinculado con muchas empresas, con muchas industrias de Tandil y del exterior. Me parece que de alguna manera, por este motivo, fue Lungui que te invitó a, bueno, a gestionar esta secretaría, ¿no? Sí, bueno, habría que preguntarle al Intendente que fue... Intuición, intuición, intuición y algún dato. Bueno, en realidad, primero, feliz año a la audiencia y que sea un 2020 en armonía, en convivencia pacífica. Creo que como sociedad nos falta generar estos espacios de construcción, de consenso desde el disenso. Y tal vez ese es el otro elemento, ¿no? Que tiene que ver con el rol que tuvimos algunos de nosotros en el marco del Acuerdo del Bicentenario, en donde en este macro acuerdo que hace la Universidad y el Municipio, a mí me tocó formar parte de la mesa de coordinación ejecutiva. Y ahí realmente esta solicitud del Intendente de empezar en esta etapa a definir las políticas del desarrollo productivo del Partido de Tandil con los propios actores, bueno, hace que desde que asumimos hasta hoy, te diría, estamos en permanente contacto y reuniéndonos con todo el entramado institucional del Partido de Tandil. No hemos terminado, así que si alguno todavía no fue llamado, será llamado en los próximos días. Precisamente porque creemos que no hay recetas mágicas y creemos que toda la política pública debe ser definida no solamente por los gobernantes de turno, o en este caso la funcionaria de turno, sino en acuerdo y en consenso con los hacedores de la actividad económica, ¿no? Hoy la Secretaría realmente se ocupa de toda la actividad económica de la ciudad y cuando hablo de actividad económica hablo de la carnicería que recién tú mostrabas, es decir, los comercios, la industria, los servicios, el sector agropecuario, y toda la actividad económica que es la que genera empleo genuino y digno, ¿no? En base a todo este diagnóstico, Marcela, ¿cuáles serían los proyectos para este arranque del 2020? Teniendo en cuenta una situación no muy fácil. No, por eso les decía que el primer objetivo es la generación de empleo y de empleo digno y de calidad. Para eso, digamos, lo que estamos acordando con las distintas entidades es conformar una mesa multisectorial donde también representantes de los trabajadores van a estar sentados allí y será en ese ámbito donde consensuemos las líneas de trabajo de la Secretaría con líneas de trabajo, muchas de las cuales ya, digamos, vienen muy exitosamente implementadas. Por ejemplo, cuando nosotros vemos las tasas que hay afectadas a microemprendimientos, ¿no? El ProMicro, a emprendimientos que le han dado mucha generación de actividad económica y autoempleo a muchas familias de Tandil, eso va a seguir, se va a profundizar, eso va a ir acompañado de fomento de negocios, de acompañar, digamos, a ese emprendedor en el tiempo porque sabemos que también hay, se dice, mortandad, ¿no? Hay mucha entrada y salida de este tipo de actividad y por eso también creemos que aquí debemos repensar cómo se direcciona y a qué actividades son las que tienen más posibilidades de éxito, ¿no? En definitiva, hoy, si lo miramos, les podría compartir muchas de las cosas que estamos delineando, pero vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, hoy el partido de Tandil es una ciudad que como muchas otras del mundo podría autoabastecerse de los alimentos que consume, por ejemplo. Entonces, cuando uno mira y se detiene, y les comento como un dato de color, hay investigaciones del INTA que se han hecho en Tandil que demuestran que cerca del 75% del queso cuartirolo que se consume en Tandil viene de otras cuencas. Entonces decimos, bueno, vamos a reunirnos con la gente de la cuenca Marisierras, con la gente de la mesa del clúster Quesero, cómo podemos colaborar, cómo podemos construir que ese tipo, esa variedad, todavía no lo hemos hablado, así que esto casi es como un adelanto. Se van enterando también por este medio, sí, sí. Pero bueno, como ese ejemplo, cuando hablamos de agregado de valor en el sector agropecuario, nos referimos a esto, ¿no? Cómo abaratar costos, cómo empoderar a nuestras propias empresas o empresarios agropecuarios para que agreguen valor, y para eso sin duda van a necesitar dos o tres grandes cosas, que serían tres temas que van a atravesar a toda la Secretaría. Uno es el financiamiento. La verdad que nosotros estamos al aguardo de cuáles son los instrumentos macro que el Gobierno Nacional defina, incluso el Gobierno Provincial, pero sobre todo el Nacional, respecto a cómo va a acompañar realmente la actividad económica, tanto esta del valor agregado como la de la industria, porque todavía no está muy claro, está lo discursivo, pero no la herramienta en sí. Sin duda el financiamiento a proyectos de inversión reales, ¿no? Es decir, con tasas de interés amigables, con periodos de gracia. Otro tema tiene que ver con la innovación. Mucho se habla de la innovación y parece un discurso áulico, pero en realidad hemos tenido varias reuniones con las entidades que nos plantean la innovación como necesaria. Para la innovación se necesita financiamiento y se necesita la tercer pata, que es el fomento de negocio, ¿no? Que no hay. Hay escaso, hay escaso. Digo, a nivel local creo que tanto, y esto atraviesa todos los partidos políticos del Honorable Consejo Deliberante, han trabajado en instrumentos que propician un financiamiento, incluso aportes no reembolsables. De baja escala, de pequeña escala, ¿no? De un volumen enorme. Pero acompañan y ayudan, ¿no? Y bueno, y aguardamos y esperamos y confiamos en que en los otros niveles del Estado aparezca también esto del financiamiento. Ahora, financiamiento sin fomento de negocios, tampoco. Entonces, un eje fuerte para nosotros la semana que viene, por ejemplo, sobre fin de semana estamos acercándonos a Vaca Muerta, un lugar que aparece en Argentina como un centro muy fuerte para ofertar y diversos productos de la oferta, digamos, productiva de Tandil. Pero nada de esto es posible si no lo hacemos desde esta lógica de la gestión asociada, ¿no? Te propongo que en el próximo volumen nos amplíes un poquito esto de los contactos que van a hacer en Vaca Muerta, quienes van. Ya hay empresas que han hecho sus propios contactos y que están trabajando para Vaca Muerta, a ver desde el municipio cómo se trabaja. Y una pregunta que quiero dejar pendiente es la siguiente, Marcela. Está Marcela Petrantonio, con nosotros, Secretaria de Desarrollo Productivo y Relaciones Internacionales del municipio de Tandil. Una de las críticas que la oposición le hizo al presupuesto que fue aprobado finalmente es, digamos, el poco crecimiento o casi nulo crecimiento, más allá del crecimiento por inflación, que tu secretaría tiene en cuanto a... Ellos dicen, bueno, estamos propiciando esto, pero en realidad no hay fondos más que para emprendedores, microemprendedores. Pero qué pasa con lo macro, que en definitiva también va a ser lo que genera trabajo. ¿Lo charlamos después de la pausa? Sí, cómo no. Ya venimos. Bien, y seguimos acá con Marcela Petrantonio. Exactamente, Secretaria de Desarrollo Productivo y Relaciones Internacionales. Nos contaba que, bueno, están viajando a Vaca Muerta, justamente, me imagino, Marcela, vos nos amplías esto, en busca de, digo, acompañando empresas, en busca de cosas para hacer y alimentar la industria tandilense. Contanos un poco, o amplíanos un poquito. Sí, en realidad lo que queremos es no quedarnos atrás de potenciales centros o focos que puede haber en Argentina, como en este caso es Vaca Muerta, identificando la oferta. ¿Cómo puede Tandil incorporarse? Agnielo, en varias, digo, ese es el, desde la innovación que puede tener la metalmecánica hasta la construcción, hasta el mobiliario, en varias. Por eso lo que estamos haciendo es yendo a identificar cuáles son los potenciales nichos e incluso identificar una gestión territorial en Agnielo para que no nos quedemos afuera de lo que va a ser una demanda permanente y voluminosa. Y me parece que acá, esto lo hemos hablado con algunas de las entidades que incluso lo colocaban y nos pedían a nosotros, como este rol, ¿no?, de tener una actitud ofensiva, no defensiva, frente a lo que pueden llegar a ser fomentos de negocios de este tipo. Cuando volvemos, les comentaré, o cuando vuelva, les comentaré el viernes próximo. ¿Cuándo lo va a ser? Estamos viendo... No, no, en principio nosotros desde la Secretaría, en acuerdo con el municipio de Agnielo y de la zona... Pero ya hay empresas que han hecho una avanzada, digamos, están en contacto con ellos y ustedes. Sí, con las locales, sí, sí, por supuesto, que están adheridos a la Cámara Empresaria, a PIMED, que son las entidades dentro de las entidades que nos hemos reunido en estos días que pasaron, ¿no? La verdad que sería una movilidad productiva muy importante. Es que por eso cuando hablamos de financiamiento, innovación y fomento de negocios, si yo le estuviera en un reduccionismo, que decir cuáles serán los ejes de trabajo, pasan por estos tres grandes temas. Después, en cada mesa, a ver, hablar de, por ejemplo, de la mesa del clúster que es cero, bueno, tiene su problemática y su línea de competitividad, como hace muy poco su actual presidente, recientemente electo, planteaba esto de buscar mejorar la calidad y posicionar a un tipo de queso en el mercado externo. Bueno, si nos sentamos con la mesa porcina o si nos sentamos con la gente de la CEPIT y del software, la realidad es que nos tenemos que poner de acuerdo en esta multidiversidad que tiene Tandil, como nos imaginamos Tandil de acá a 20 años, ¿no? ¿Qué pasa con la agricultura familiar? ¿Qué pasa con las buenas prácticas? Tenemos posibilidad de construir un mercado permanente, por ejemplo, de verduras y frutas de origen saludable para cuidar nuestra salud y para... Hay mucho en la agenda, mucho por hacer, pero no desde la lógica de tenemos recetas, sino tenemos ideas, trabajémoslas, la gente, las personas tienen ideas. Bueno, vamos a... Todas las semanas vamos a empezar ahora a mediados de mes a visitar todo tipo de empresas, ¿no? Los comercios. Ustedes pensemos que los comercios, desde los más grandes a los más chiquitos, generan aproximadamente 4.500 puestos de trabajo. Y como nuestro objetivo y el objetivo del señor Intendente es que cada tandilense viva en forma digna y para eso requiere de un trabajo digno, bueno, hay que atender el comercio, hay que atender la industria, hay que atender a los productores, hay que atender a los pueblos rurales y sus necesidades. O sea, la actividad económica es diversa, es mucha. Y la verdad, recién que en off hablaba, me preguntaba Claudio, cuando tuve la posibilidad de conversar con los señores y señoras concejales y concejalas antes de la aprobación del presupuesto, la verdad que celebré en lo personal y en el equipo que esta línea de trabajo que me ha indicado el Intendente Lunghi fue absolutamente acompañada por todo el plano legislativo de la Comisión de Economía y sobre todo la oposición. Ahí me manifestaban la importancia de que incorporemos este lenguaje del empleo digno, que en realidad yo creo que estaba incorporado, pero bueno, fuimos contundentes en ese planteo, y de los proyectual en términos de buscar acuerdos, ¿no? Aquí nadie es mago y no tiene recetas, y sí creemos que, bueno, el Estado y el Estado local con todas las limitaciones que puede tener, sobre todo de financiamiento, no manejamos. A ver, tenemos roles que no se condicen ni con la coparticipación que recibimos, ni con el presupuesto que maneja un Estado Nacional. Es decir, ustedes piensen que el 70% aproximadamente del presupuesto del Estado lo maneja la Nación. Esto que te preguntábamos ya para cerrar, es cierto que hubo un acompañamiento del Consejo Deliberante, pero también es cierto que hubo críticas en cuanto a que el Ejecutivo no destinó más fondos, o por lo menos no hubo un aumento concreto de fondos para la Secretaría a la cual vos estás adelante ahora. ¿Qué pensás de esto? Dos cosas. Primero, a ver, primero es que depende con qué se compare, si más o menos. Si yo lo miro con el presupuesto en términos porcentuales del 2019, tenemos el 120% más de presupuesto. Si saco turismo, que turismo antes no estaba, digamos estaba en otra área de gobierno, será el 95%. Por lo tanto, me parece que si lo miramos en términos porcentuales, comparativos, haciéndolo histórico, bueno, creo que estamos hablando del 120%, 100% promedio. Te pongo en un apriento, si te pregunto qué porcentaje del presupuesto va a la Secretaría de Desarrollo Social, perdón, a la Secretaría Productiva y Producción. No sé qué preguntarle a mi colega Marcieri. A ver, en qué... No, no, por eso, perdóname. Es que, Claudio, ese es el problema, ese es un análisis erróneo. Que yo te diga que va del presupuesto total. Perdón, perdón, perdón por el pará. No, adelante. Pero no es erróneo, es una forma de mirarlo. Sí, que no dice nada. Bueno, tampoco dice nada el 95% más. Es lo mismo, claro, por eso. Entonces, así como vos me contestás el 95% más, y yo no te digo, mirá, es una manera errónea de decirlo. Yo te pregunto ahora, ¿vos sabés qué porcentaje del presupuesto total va para producción? No, la verdad que no me ocupé porque para mí no es un dato que me agregue nada. Lo que nosotros trabajamos en la construcción de lo programático de la Secretaría, es decir, cuando recién Ceci planteaba de inversiones. Bueno, calculamos que en marzo o abril a más tardar va a estar operativa la Agencia de Cooperación, Negocios Internacionales e Inversiones, que es un proyecto que surge del acuerdo del Bicentenario entre el municipio y la universidad, que va a estar conducido básicamente por el sector privado. Entonces, en realidad, cuando uno piensa, bueno, busquemos inversiones y tengamos construidas las razones para invertir en Tandil, que ya fue un trabajo que hizo otrora, digamos, un grupo de la universidad y que habrá que actualizar. Digo, la inversión también es privada, ¿no? No solo pública. Sí, desde lo público, digamos, se debe... Desde lo público, incentivá, gestioná. Me gustaría que Tandil tenga determinados incentivos, que empresas digan, mirá, me conviene más radicarme en Tandil que en Cañuelas, aunque está muy cerca de Buenos Aires y eso favorece mucho, ¿no? Totalmente. Pero, en lugar de instalarse en Olavarría, me conviene instalarme en Tandil. Hoy por hoy eso no estaba pasando. Yo creo que, digamos, no estaba pasando en términos generales en Argentina, ¿no? En los últimos años es complicado. Se instaló más empresas, más industrias en Olavarría que en Tandil, concretamente. No sé, en número, la verdad. Algunas más. Pero lo cierto es que Tandil hoy... Mirá, hay bibliografía que plantea que las ciudades compiten como las marcas de ropa. ¿No? Y sobre todo en este punto. Me parece que Tandil, primero, es un territorio que tiene una universidad pública, que tiene colegios que les ofrecen, por ejemplo, desde colegios bilingües. Digo, cuando una empresa decide invertir, mira muchas cosas, que tiene mucha mano de obra calificada. Globan, no es casualidad que elige Tandil y no elige otro polo tecnológico del país, como puede haber sido Córdoba u otros lugares, ¿no? Con lo cual, me parece que, como me decía una dirigente del sector agropecuario ayer, creo que Tandil está mostrando una determinada madurez a la hora de, por ejemplo, invitar en conjunto a que venga un determinado Ministro de Nación, de provincia, a la ciudad. Y de eso se trata, digo, ¿no? De no pelearnos tantos hacia adentro, sino ver cómo nos juntamos para que haya más inversiones y eso genere más empleo. Te espero un año de mucho trabajo, Marcela. Sin duda, vamos a ponerlo mejor. Así que acá te vamos a estar esperando para que nos cuentes todas las novedades y todas estas reuniones que ya tenés proyectadas y planeadas para empezar a poner más en marcha todavía nuestra ciudad. Sí, así lo haremos. No, por favor. Yo creo que también los comunicadores tienen un rol muy importante, ¿no? No solamente un rol para con nosotros, sino un rol con el territorio. Hoy las redes sociales se ven en el mundo. Yo hace muy poco, cuando estuvimos en Asunción, que no es casualidad que Tandil haya sido elegida como ciudad presidenta de Mercosciudades, una red de 350 ciudades. Este hecho empieza a ejecutarse a partir de noviembre. Y ustedes también son protagonistas de eso porque uno encuentra que un colega de una ciudad de Brasil o de una ciudad de Paraguay o de Uruguay ve los medios locales por las redes. Así que creo que también el compromiso de la comunicación para hacer el marketing de la marca ciudad es importante. Gracias, Marcela. No, al contrario, a ustedes. Marcela Petrantonio, Secretaria de Desarrollo Productivo y Relaciones Internacionales, pasó aquí por la ciudad.